Quiero empezar agradeciendo a mi esposo aquí, Nick, y a todo el equipo de MCR, Miami Community Radio, para darme esa oportunidad de estar aquí hoy, hablando de un tema muy cercano a mi corazón, que es el tema de la muerte y del aprendizaje que la muerte nos da, que nos brinda, que nos ofrece cada vez que entra en nuestra vida, cada vez que la reconocemos, cada vez que le dejamos enseñarnos algo. Quiero empezar hablando de hecho que la conexión que uno encuentra o que uno busca con algo que es más grande, más poderoso, divino, que llamamos Dios, gran espíritu, gran misterio de la vida, sirve para qué? Para ser mejores seres humanos, yo siento, yo creo. Y para poder ser mejores seres humanos, uno tiene que enfrentarse primero con sus partes oscuras. En este campo, en esa área, que es el área espiritual, se habla mucho de lo bueno, de las buenas vibraciones, de las vibraciones altas, de la luz, de los arcoiris, de las mariposas, y no se reconoce la parte oscura, la parte negra, la parte incómoda, la parte que no nos gusta. Y esa parte que no nos gusta es la parte que nos enseña más. Así que voy aquí pidiendo a mis guías de poderme inspirar las palabras adecuadas hoy para que lleguen a los corazones de las personas. Y siento que lo primero que mis guías me inspiran a decir es cualquier persona que ustedes consideran como un gurú o un maestro o alguien ascendido o alguien que sabe más que ustedes, sea quien sea esa persona, bájenla del pedestal en ese momento. Si esa persona soy yo, bájenme del pedestal, porque soy muy humana. Esa conexión con lo divino me enseña a hablar desde la honestidad. Por eso que hoy voy a decir algo que igual muchos maestros espirituales o que se consideran líderes espirituales no siempre se atreven a decir. Y lo que quiero decir es que necesito utilizar mi voz para decir la verdad, la verdad que yo siento en la profundidad de mi alma, la verdad que me ayudó a alumbrar mis sombras. Entonces voy a empezar de mis sombras, voy a empezar a hablar de mis sombras, de la Silvia humana, de la Silvia que se equivocó, de la Silvia que ha robado, de la Silvia que ha traicionado, de la Silvia que ha hecho mucho daño a las personas, a sus amigos, amigas, a sus compañeros, a la Silvia que ha deseado el mal a los demás, que ha chismeado, que ha hecho hechizos sin ni siquiera darse cuenta, a la Silvia que ha sido poseída y obsesionada por espíritus, a la Silvia que, bueno, ha hecho muchas cosas que no son buenas, entre comillas. ¿Por qué hablo de eso? Porque esta Silvia también vivía y sigue viviendo en mí. Y cuando uno descubre sus poderes y su capacidad de conectar con algo más grande, y su confianza en sí mismo, en sí misma y en sus poderes, también tiene una opción. También tiene la posibilidad de decidir si quiere utilizar esos poderes para el bien o si quiere utilizar esos poderes para el mal. Y esa conexión con algo más grande, esa mediunidad, esa comunicación con el otro lado, también quiere mostrarte a dónde tú estás espiritualmente, para que tú tomes la responsabilidad del lugar en donde tú te encuentras y decidas cómo moverte, a dónde ir. Mi propia experiencia personal me enseña que lo que nosotros llamamos mediunidad, que muchas veces pensamos que tiene que ver solo y exclusivamente con conectar con personas que trascendieron para llevar evidencia y mensajes, en realidad es mucho más. Es mucho más. Es un entero iceberg, es una montaña entera. Y la montaña no es solamente lo que tú ves, no es solamente la puntica arriba, sino es toda la montaña más también la parte de abajo que uno no ve. Y usualmente la parte de abajo que uno no ve son estas raíces profundas que te permiten, que permitan a la montaña ir hacia arriba, así como al árbol. Las raíces profundas que van adentro en la oscuridad. Y yo tuve la oportunidad de explorar mis partes oscuras más de una vez, explorar mis desafíos, mis sombras, como las llamo yo, y alumbrarlos para poder ver a dónde yo estaba espiritualmente. Entonces, hablo de todo eso al principio porque en este campo, como ya dije al principio, en ese campo de la espiritualidad se encuentran muchos gurús, muchas personas que uno piensa, uno piensa, esa persona sabe más que yo, me puede enseñar algo. Y es importante siempre seguir uno su propia intuición. Y es algo que mi esposo me estuvo ayudando también a aprender, cómo seguir mi intuición más profunda, que llega desde mi ser, desde mi alma, porque a veces uno se pierde en la apariencia. Uno ve a una persona, la ve bonita, ve a una muchacha bonita que está hablando de cosas bonitas, o ve a un hombre con la barba blanca. Entonces, lo idealiza. Silvia también idealizó muchas veces. Y gracias a Dios, siempre los espíritus que nos quieren mucho, que nos aman mucho, que quieren vernos crecer y evolucionar en esa tierra, nos direccionan nuevamente, nos ponen en el buen camino. Y como lo hacen, a veces haciéndonos chocar la cabeza contra la pared, haciéndonos caer fuerte, humiliándonos. Y otra cosa que hay que pedir cuando se entra en el campo de la espiritualidad y cuando se busca un maestro o una maestra es, muéstrame siempre la verdad, gran espíritu. Y la verdad tiene que ver con cómo una persona se expresa, que eso es lo que sientes cuando esa persona se expresa. Entonces, empiezo diciendo eso porque estuvieron pasando ciertas cosas en mi vida en las últimas 24 horas que me llevan a darme cuenta que la ilusión muchas veces es muy grande cuando miramos a alguien y lo estimamos y pensamos que esa persona tiene las más buenas intenciones, pero a veces esas personas ni siquiera saben que tienen espíritus a su alrededor, que están buscando utilizarla para cosas que no son del bien. Y entonces todo lo que pasó a mí personalmente en estas últimas horas me recuerda que yo tengo una responsabilidad muy grande, que las personas que quieren ser médium tienen una responsabilidad muy grande y tienen que reclamar esta responsabilidad, reclamar esa responsabilidad con toda la carga que conlleva esa responsabilidad, darse cuenta que lo que significa de verdad ponerse a jugar este papel, este rol de maestro, de facilitador a facilitador. Aprender a ser médium, ¿qué significa para mí? Primero, la palabra médium significa canal, un canal entre los dos mundos. Y muchas veces uno no se acerca a este mundo de la mediunidad porque le tiene miedo a esa parte oscura, ¿no? Tiene miedo que se van a acercar espíritus que no sean buenos, espíritus que sean malos, que sean inferiores, como lo llaman, o espíritus demoníacos. Y los maestros que yo tuve no hablan de eso, ¿cierto? Solamente te dan la técnica para poder hacer una sesión y ya. Y en mi experiencia personal, mi propio compromiso con el gran espíritu, con el gran misterio de la vida, con lo que llamamos Dios, Madre, Padre, es acompañarme a mí mismo de la A a la Z y acompañar a las personas que llegan a mí de la A a la Z en ese camino. O sea, no solamente brindarles las herramientas que les pueden ayudar a aprender a conectar con el otro lado para dar mensajes de esperanza y evidencia de la sobrevivencia de los seres queridos que trascienden, sino también aprender a enfrentarse con estas energías, con esos espíritus y también con esas personas que no son de la luz. En lugar de tenerle miedo, aprender a cultivar esa fortaleza, esa fuerza, esa determinación, esa claridad para poderse enfrentar con lo que la vida te ofrece, porque todo lo que la vida nos ofrece tiene una enseñanza. Y yo agradezco también muy grandemente a la muerte y a todas las enseñanzas que me estuvo enseñando, porque no hay otra profesora mejor que la muerte misma y no hay otro profesor o profesora mejor que tú mismo. Tú eres tu propio gurú, tú eres tu propio maestro, tú tienes la capacidad de hacer las preguntas adecuadas, de esperar las respuestas. Y a veces cuando empezamos este camino tenemos muchas preguntas, ¿de dónde empiezo? ¿Cómo se hace esto? Y el punto no es tener muchas preguntas, sino cuando te llega una respuesta. ¿Qué es lo que haces con esa respuesta? Personalmente yo estuve preguntando en estas últimas horas, en estos días, de prepararme para ver la verdad acerca de ciertos temas y llegó el momento. Entonces cuando llega el momento de que la verdad se te revela, ¿qué haces con ella? ¿Qué haces con esta nueva respuesta? ¿Qué haces con esta verdad? Cada respuesta que te brindan desde el otro lado es para tu bien más grande. Y la mayoría de nosotros no integramos esas respuestas, no queremos verlas, porque la verdad nos hace libres, pero a veces la verdad es muy dura y es muy difícil de aceptar. Pero como alguien dijo últimamente, me dijo que el despertar no puede ser dulce, el despertar no puede ser dulce, porque si no nos quedaríamos dormidos. Entonces a las personas que quieren iniciarse en ese camino, les digo de prepararse para las iniciaciones y las pruebas que van a enfrentar, porque van a ser igual duras para nuestro ego, para nuestra personalidad, pero necesarias para poder llegar a lograr una conexión verdadera, pura, un corazón con las mejores intenciones, una mente con los pensamientos más elevados y un deseo, unas ganas de seguir utilizando los mensajes que nos llegan para mejorarnos como personas. Un medium no es alguien que nace con un don. El único don que tiene el medium, bueno, hay muchos dones que los mediums tienen, que nosotros todos tenemos, el don de poder ver, de poder escuchar, de poder hablar, de poder caminar, de tener la salud, de tener el intelecto, el conocimiento, la habilidad de procesar la información que llega desde afuera. Esos son los dones que tienen los mediums, y más, también tienen la fuerza de voluntad, las ganas y el deseo de perseguir siempre, siempre la verdad. No importa cuánto atractiva sea la ilusión, siempre hay que perseguir la verdad. Aprender a ser medium significa aprender a ser quien eres de verdad. Aprender a ser medium significa ir en la profundidad de tu ser, de todo lo que has hecho hasta este momento, y de todo lo que no has hecho, mirarlo con honestidad, hablarte con transparencia. Porque esta misma transparencia, esta misma honestidad que tú tienes, cuando te hablas a ti mismo o a ti misma, es la misma honestidad y transparencia que necesitas cuando haces ese trabajo, para poder ser un canal verdaderamente neutral, verdaderamente genuino, y bocado para el bien, con esa vocación para el bien. Entonces, uno puede querer hacer un curso, y yo le puedo decir, mira, para ser medium tú tienes que hacer esto, lo otro. Pero primero hay que también entender las cualidades que un medium necesita tener como persona para poder llegar a tener más poder. ¿De qué te vale tener más poderes? El poder de conectar con el otro lado, el poder de conectar con tus guías, con seres elevados, con maestros, si no lo utilizas para el bien, para sembrar amor y esperanza en el mundo. Si no tienes esas ganas de hacerlo. ¿De qué te sirve pedir más poderes si no estás utilizando los poderes que ya tienes? Si lo estás tomando por sentado. Por ejemplo, tenemos el poder de la intención y no le damos la importancia. No sabemos cómo utilizar este poder. Tenemos el poder de la palabra, del pensamiento de la palabra. Y todavía estamos aprendiendo a utilizar el poder de la palabra. ¿Cuántas veces hacemos hechizos a las personas? Hacer un hechizo no significa que necesitas velas y un ritual o un rito. Hacer un hechizo significa hablar mal de alguien, hablar mal atrás de alguien o adentro de tu propia mente, adentro de tu propia cabeza. Entonces, ¿hasta qué no aprendemos a utilizar los poderes que ya tenemos para el bien? Dios no nos va a dar más herramientas. Porque es como darle un cuchillo a un niño de dos años que todavía no sabe utilizar bien sus manitas y no sabe a qué le sirve ese cuchillo. Entonces, con el cuchillo tú puedes hacer muchas cosas buenas. Puedes cortar vegetales, frutas, hacer las mejores recetas. Pero si no lo sabes utilizar o si no tienes esa fuerza de voluntad, esas ganas de utilizarlo para el bien, también lo puedes utilizar para el mal, cortarte o también llegar a matar a alguien. Por eso que el gran espíritu sabe que los tiempos son maduros en el momento en que el alma está lista. En el momento en que el alma está lista, llegan las respuestas, llegan los maestros. Y muchos de esos maestros, al principio son maestros que parecen... Uno busca a los maestros que están en la luz, uno busca a las personas que reputa buenas para enseñarles. Pero muchas veces los maestros son los que tienes en tu propia casa. Son las personas que menos te gustan, que están a tu alrededor. O son las personas que te enseñan no porque te están enseñando, sino su propia... están encarnando el ejemplo. Y te enseñan con su ejemplo, no con palabras. Por eso que la habilidad mediúnica, la habilidad sensitiva, la habilidad perceptiva, va mucho más allá de lo que uno piensa, de lo que uno se imagina. Uno quiere ser medium, yo quería ser medium para poderme conectar con el más allá, con la intención de traer mensajes y evidencia, para demostrar la vida eterna de las personas, de nuestro espíritu, de nuestra esencia. Pero cuando te metes en esto, te das cuenta que esa conexión con el más allá, con tus guías, con el gran espíritu, con los que están en el otro lado, te sirve para mucho más, no solamente para lo que tú quieres, sino que te sirve para lo que tú de verdad necesitas. Y los que nos quieren desde el otro lado, también nos quieren abrir los ojos, también nos quieren ayudar a abrir la percepción, abrir nuestros sentidos completamente, ayudarnos a confiar en nuestra intuición. Y afuera se encuentran muchos maestros que quieren tomar este poder que tú tienes y utilizarlo, en lugar de ayudarte a reclamar los poderes que tú tienes. Eso es muy importante, porque en la comunidad espiritual se encuentran muchas personas que parecen superiores a ti, o tú te sientes inferior a ellas, porque las ves y dices, ah, esa persona sabía mucho más que yo, seguramente tenía algo que enseñarme. Pero en realidad lo que te está mostrando es que tú tienes todas estas respuestas y este poder adentro y más. Y si un maestro es un buen maestro, lo que te va a hacer es ayudarte a aprender a confiar en ti mismo, en ti misma. Ayudarte a reclamar tus poderes, tu propio poder, tu propia conexión. Ayudarte a entender que tú eres el intermediario para ti mismo, nadie más. Entonces, en lugar de darle tu poder al cura, a la monja, al doctor o a alguien afuera de ti, reclamar este poder, retomarlo completamente. Esa es la mejor manera también de honrar a los que vinieron antes que nosotros, a nuestros ancestros, a nuestras ancestras, que nos enseñan a escuchar profundamente la voz, la voz interior. Y para poderla escuchar, uno tiene que calmar su mente y de verdad ir adentro. Y eso es un proceso que nadie puede hacer para ti. Es como, si yo quiero ir al baño, si yo quiero ir al baño, nadie puede ir al baño para mí, yo tengo que ir, ¿cierto? Para hacer el tema un poquito más liviano. Así que, en todo lo que yo hago, busco ayudar a las personas a entender la profundidad de ese trabajo. No se trata solo de darte una técnica para que tú te pongas en contacto con el otro lado. No, se trata de ayudarte a utilizar tu propio intelecto para que tú puedas llegar a tus propias conclusiones, para que tú puedas empezar a aprovechar de esa conexión que tú tienes, para que tú puedas empezar a sentarte en silencio, pedir a tus guías de estar a tu alrededor y hacer las preguntas que tienes que hacer y esperar las respuestas y canalizarlas y ponerlas en práctica y buscar esa conexión en tu día a día. Porque tú puedes hacer dos mil cursos, mirar dos mil videos, escuchar lo que te estoy diciendo yo, pero al final del día eres tú que tienes que sentarte en tu propia presencia, en tu propio silencio y buscar allí las respuestas. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿qué es lo que significa para ti ser médium? ¿Cómo se aprende a ser médium? ¿Qué es lo que significa para ti ser un canal? ¿Y qué es lo que se requiere para poder llegar, para que tú puedas llegar a ser este canal? ¿Cuáles cambios tienes que hacer en tu vida, en tu día a día, en las acciones diarias, en las palabras que dices, en los pensamientos que tienes? ¿Cuáles cambios tienes que integrar? Es un trabajo continuo. Todos los días yo me encuentro teniendo que hacer trabajo en mí misma, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis intenciones, en mis acciones. Y si alguien te dice o te muestra solo el lado bonito de ellos, por eso que yo empecé comentándoles todo lo que yo hice, todos mis errores. Yo robé, yo traicioné. Yo no siempre he sido una persona consciente o despierta, y sobre todo consciente del hecho que mi trabajo aquí es mejorar a nivel espiritual adentro del cuerpo y adentro de esta vida terrenal. Si alguien le muestra solo la parte bonita de ellos o de ellas, ahí también tienes que hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que hay ahí atrás? ¿Por qué no quiere hablar también de sus zonas de sombra? ¿Qué es lo que está escondiendo? Porque alguien que entiende la importancia que tiene la sombra, el tesoro, el patrimonio, la riqueza que te deja la sombra, las enseñanzas poderosas que te enseña la sombra, pues tiene que hablar de ellas. Tiene que ser honesto, honesta acerca de sus propias sombras. Porque también ahí uno resuena con la persona y dice, ay, esa persona es humana como yo. Logró tener esa conexión, no porque es un santo o una santa, sino al revés, porque es muy humana. Y nuestros poderes están en el hecho que somos humanos. Y buscar trascender o buscar poner a un lado, ignorar nuestras sombras, no enfrentarlas, no significa que no están allí. No creer en los espíritus obsesores, en los espíritus inferiores, en los espíritus que quieren afectarte, que quieren influenciarte para el mal, no significa que ellos no están allí. Y es por eso que, aunque en los cursos que yo tomaba con los mentores espirituales, jamás ellos me hablaban de eso, yo, descubriéndolo, necesito hablar de eso. Necesitamos ser conscientes de la dualidad, de la luz, pero también de la sombra. Porque cuando uno tiene las herramientas para enfrentarse con las situaciones incómodas que pueden surgir con los espíritus de la sombra, ya no le tiene miedo a ese trabajo. Y te tienes más confianza, tienes más confianza en ti mismo, en tus capacidades. Cuando tienes las herramientas, cuando tienes la claridad acerca de qué voy a hacer en caso se presente una situación incómoda, un espíritu que no quiero a mi alrededor. Porque echarle un poquito de incienso no es suficiente. Decirle, vete, no es suficiente. Tenerle miedo tampoco lo es. Y es un tema que los maestros espirituales muchas veces no quieren tocar. Pero el hecho que el maestro no quiere tocar el tema no significa que no exista el tema. Y es el primer tema que enfrentamos en los cursos, en el curso de este año, en el curso que vamos a hacer ahora en abril. Es el primer tema. Hay que aprender quiénes son los espíritus obsesores, cómo utilizan los pensamientos de la persona, cómo te afectan, cómo te influencian, por qué, de dónde llegan, cuál es su propósito. Porque una vez que tú tienes toda esa información, tienes poder. Cuando tú no tienes información, lo desconocido te hace mucho miedo. Pero cuando sí tienes la información, ahí tienes poder. Y cuando tienes poder, bueno, tienes claridad, tienes fuerza de voluntad y ya no le tienes miedo. ¿Cierto? Bueno, estoy aquí también en directo en Instagram, así que si hay preguntas acerca de este tema, déjenmela saber. porque es muy importante hablar y utilizar nuestra voz para hablar de cosas que son bastante incómodas o que son tabús para nosotros, pero que también son importantes. ¿Cierto? Bueno, mi propósito es llamar a mí, a las personas que están listas, a las mujeres y a los hombres que están listos para tener ese tipo de conversaciones. Y anoche conocí a una hermana muy linda que tiene una fuerza de voluntad muy grande, una fuerza, una fortaleza de espíritu muy grande. Y estábamos teniendo una conversación y pude sentir su corazón y dije, wow, eso es exactamente lo que no solamente yo necesito, sino todos necesitamos. Entender que la conexión con el más allá no nos sirve hasta que no aprendamos a tener conexiones con el más acá, con las personas que están en el más acá, con las personas que todavía siguen en un cuerpo. Y lo hermoso que esa hermana me mostró es que teníamos opiniones diferentes, ¿no? No teníamos la misma opinión y de toda manera ella, muy firme en su opinión, yo muy firme en la mía, lo que nos mostró es que cuando sabemos que somos ambas hijas del mismo poder, de la misma inteligencia divina, sabemos aceptarnos y amarnos de manera incondicional, sino aún más, ¿cierto? Porque cuando una persona te muestra todo de sí, tú puedes besarle las heridas, tú puedes poner en práctica, o sea, practicar, ejercer tu amor incondicional. Es muy fácil ejercer nuestro amor incondicional hacia aquellas personas que nos gustan o con la que resonamos. Es más difícil poner en práctica ese amor incondicional hacia alguien que no nos gusta necesariamente, pero esa es la enseñanza grande, ¿cierto? Entonces, eso es lo que siento que quiero atraer a mí, quiero aprender a utilizar mi voz desde la autenticidad más auténtica posible para poder llamar a mi existencia, a mi vida, personas que están listas para ser y tener ese tipo de conversaciones, ¿cierto? Grisel dice, ¿cómo nos afectan los espíritus asesores a nosotros? Estado invadida de pensamientos intrusivos. Eso es muy bueno, hacerse uno muy consciente y observador de los pensamientos. Es el primer paso para poder aprender a ser medium, el primer paso es aprender a ser consciente de los pensamientos que uno tiene, observarlos. Ponerse en este lugar de observador y ahí darse cuenta cuáles son tus pensamientos. Cada uno tiene ciertos pensamientos, cada día tiene pensamientos más o menos similares, qué es lo que voy a comer, qué es lo que voy a almorzar, tengo que ir al banco, tengo que hacer unos mandados y también hay pensamientos completamente inesperados, ¿no? Que pueden ser intuiciones, que pueden ser premoniciones, que pueden ser pensamientos que te buscan alertar o anunciar algo o pensamientos intrusivos, como decías tú. Y allí, el único trabajo es primero observar esos pensamientos, darse cuenta de ellos y después hay unas ciertas cosas que se pueden hacer para enfrentar a esos espíritus obsesores que tenemos alrededor y muchas veces para poderse liberar de estos espíritus, el trabajo siempre empieza en uno mismo, en reconocer, escuchen bien, en reconocer cómo tú estuviste nutriendo a estos espíritus obsesores, cuál es el diálogo interno que tú tienes hacia ti mismo o ti misma, te hablas bien, te hablas como le hablaría a una mamá a su hijo de un añito con mucho amor, mucha compasión, mucho cariño o buscas destrozarte, sabotearte, juzgarte, ¿a dónde va tu mente cuando te hablas a ti misma? ¿Y a dónde va tu mente y tus palabras a dónde van cuando le hablas a los demás? Porque allí te vas a dar cuenta el tipo y la calidad, la tipología de espíritus que están a tu alrededor. Los espíritus obsesores no es que te van a decir, hola, me llamo Juanito y estoy aquí para obsesionarte y llevarte a pensar esto de esta persona. No van a ser así. Van a utilizar tus propias fragilidades, tus propias inseguridades, tu propia indisciplina mental para llevarte a tumbarte prácticamente o aislarte o bueno, a veces te pueden llevar hasta el suicidio, para mí esa fue la situación. Entonces, cuando uno tiene una mente bien indisciplinada y no sabe utilizarla, no sabe disciplinarla, eso es lo que puede pasar y asusta mucho, pero es la verdad, hay que hablar de la verdad, hay que hablar de eso, porque cuanto más se habla de eso, cuanto menos le das poder a ellos, le estás quitando el poder a ellos. Entonces, déjame regresar aquí a tu pregunta, ¿cómo afectan? Por ejemplo, afectan cuando tienes una discusión con alguien de tu familia y en lugar de buscar a través de tus palabras llegar a una armonía, los espíritus inferiores o los espíritus que están allí afectante para tumbarte, no utilizando tus propios, tus propias inseguridades y tus propias historias, lo que quieren hacer es poner aún más fuego en el fuego y ahí hay que hacer mucho trabajo, no es fácil, no es fácil porque uno se identifica con sus propios pensamientos, pero ahí está el primer trabajo, porque aquí está el primer poder en la mente, si pudiéramos ver qué es lo que está a nuestro alrededor aquí, veríamos con los ojos del espíritu una nube con unos rayos, una nube electromagnética, electromagnética significa que llama así como un imán a ciertos espíritus dependiendo del nivel vibratorio de esta nube, de esos pensamientos, por eso que el primer ejercicio es buscar nutrir tus pensamientos de manera diferente, buscar nutrir tu mente con algo diferente, con un lenguaje, con pensamientos amorosos, con pensamientos enfocados en la verdad y ahí hay un trabajo que hacer para poder llegar a discernir a los espíritus que se acercan a nosotros, ¿cierto? Es un trabajo constante. Silvia, ¿cómo cambiaste tus sentimientos de suicidio? Nunca me había pasado y en esos días me están rodeando, tengo miedo de llegar a eso. gracias por hablar de esto porque eso es un tema muy tabú y hay que hablar del tema también. Yo llegué a vivir en un paraíso terrestre en una isla, en una de las islas baleares en España y trabajaba en la playa y aunque había el paraíso a mi alrededor, en mi mente yo estaba viviendo el infierno, estaba inconsciente del hecho que los espíritus nos afectan, estaba inconsciente del hecho que era un canal o que yo era medium, entonces no sabía que a mi alrededor había tantos espíritus que después descubrí, los pude ver, los pude escuchar muy bien, que estaban buscando tumbarme de todas maneras. Y usualmente los espíritus hacen esto con las personas que tienen un propósito grande, ¿no? Un propósito de evolución interior grande y también un propósito en el mundo bastante grande. Entonces yo llegué a intentar y a no lograr terminar mi vida y llegué a enfadarme con Dios y decirle si tú existes me tienes que dar respuestas, me tienes que ayudar a estar en este mundo tan denso y cuidado con lo que uno pide porque siempre le llega lo que uno pide. Yo también pedí un propósito, una misión, claridad, de sacarme de ciertas situaciones y lo que tuve que hacer fue trabajo en mí misma. Eso mismo que te estoy diciendo a ti lo estuve haciendo yo, aprender a discernir mis pensamientos. Porque cuando uno conoce su propio espíritu, su propia manera de trabajar, su propia manera de ser, cuando uno se conoce, automáticamente conoce a todos. Cuando tú conectas profundamente contigo mismo, estás conectando con todos los espíritus que sean encarnados o desencarnados. Entonces, ese es el trabajo principal. Antes de ir a buscar la conexión con algo que está afuera de nosotros, buscar conectar con lo que está adentro porque lo que está adentro, ese espíritu que está adentro es el mismo que está en las otras personas. Tiene circunstancias diferentes, ha nacido en un lugar diferente de la tierra, pero trabaja de la misma manera. Entonces, cuando uno empieza a hacer ese trabajo, también pasa que lleguen iniciaciones. Muchas personas que están en los cursos, que estuvieron en los cursos, la mayoría de ellas, ha pasado a través de iniciaciones bien duras. Otra ilusión es pensar que cuando uno empieza el trabajo espiritual, ya no va a tener problemas. Ya ha empezado el trabajo espiritual, entonces ya todo me va a ir bien, cuando en realidad no es así, sino que vas a acumular herramientas para poderte enfrentar con las nuevas situaciones que la vida te presenta. Entonces, esas nuevas situaciones son iniciaciones, o sea, te inician a algo, te preparan para ser y para hacer algo. Te ayudan a encontrar estas nuevas habilidades fundadas en la humildad, en la compasión y en la empatía, en la conexión profunda con el otro. Por eso que las pruebas existen, por eso que muchas veces la muerte tiene que tocar la puerta de nuestra vida, para podernos enseñar, porque si no seguiríamos nuestra vida en el mismo rumbo y no nos despertaríamos nunca a la verdadera razón por la que hemos venido acá. esperen, déjenme ver aquí otra pregunta. Si es cierto que ser medio hay un desgaste que ocurre en nuestro cuerpo. Quiero decir algo. Nuestras preguntas, nuestras preguntas tiene que haber una razón atrás de la pregunta. ¿Por qué quiero saber esto? ¿De qué me sirve saber esto? ¿Y qué es lo que voy a hacer con la respuesta? Por ejemplo, ¿de qué te sirve saber si hay un desgaste? Si yo te digo, si hay un desgaste, no hay un desgaste, ¿qué es lo que vas a hacer con esta información? ¿De qué nos sirve? Es muy importante cuando se empieza a hacer ese trabajo, buscar las preguntas justas, las preguntas correctas, las preguntas que de verdad nos pueden servir, que nos pueden beneficiar, en lugar de cualquier pregunta. Esa es otra ilusión que he notado, he notado en mí, he notado en las personas que se acercan a ese trabajo, que empiezan y dicen, quiero conectar con mi guía, dime, ¿quién fui yo en una vida pasada? Y uno se espera que ha sido Cleopatra o el presidente de un lugar o alguien famoso y de repente se da cuenta que ha sido un asesino o un abusador o algo bien fuerte y no quiere aceptar eso, cuando en realidad ¿por qué vas allí? Cuando vamos en un lugar a descubrir algo, siempre nos va a llegar una respuesta que nos va a servir para poder de nuevo mejorar, para poder ayudarnos a acercar a la verdad, hacer algo constructivo con esta vida, con esta existencia acá. Entonces, hay un desgaste energético, cualquier cosa uno haga, ¿cierto? Pero cuando tú no percibes tu trabajo como trabajo, sino como tu pasión, como tu vida, como tu todo, lo que satisface tu alma a nivel más profundo y cuando tú tienes las herramientas para recargarte, para saber qué hacer en caso te desgastes, ya no te preocupa el desgasto. ¿Tiene sentido? Entonces, las preguntas son diferentes. Las preguntas son, ¿a quién puedo ayudar? ¿A quién puedo apoyar? Dios, ¿me puedes dar la posibilidad de ser vehículo de sanación? ¿Puedes permitirme ver los milagros pasar a través de mi cuerpo, a través de mi voz, a través de mi trabajo? ¿Me puedes permitir tener la bendición de ver la luz regresar en los ojos de las personas? ¿Me puedes permitir tener la oportunidad de ver la esperanza regresar en los corazones de las personas? Hazme testigo de todo eso. Hazme testigo de tu magia. Hazme testigo de tus milagros, de tu sanación. Utilízame, colaboremos para que tú puedas sembrar a través de mí aquí amor, esperanza, verdad, luz, sabiduría, entendimiento, conocimiento. Dame la sabiduría necesaria para que yo pueda saber qué hacer en caso de desgaste, por ejemplo, en todas situaciones. Estas son las peticiones, las oraciones, los rezos que las personas que quieren acercarse a hacer ese trabajo podrían hacer para poder prepararse, para poder preparar su cuerpo, su mente a lo que viene, para reclamar esta responsabilidad de, ok, me estoy dando cuenta que sí, soy canal, estoy removiendo de mi vida todo lo que no me permite darme cuenta que ya soy canal, siempre lo he sido, siempre lo voy a hacer, voy a afinar mi instrumento poco a poco y ahora que sé que soy canal, ¿qué es que voy a hacer con ello? Muéstrame, gran espíritu, lo que tengo que hacer con ese don, ¿tene sentido? Otra cosita que quiero decir que siempre enseño también en los cursos que me enseñaron a mí, ¿por qué? Porque yo tuve una experiencia de muerte en el 2020 y estuve en el otro lado y tenía una conexión muy fuerte con mi intuición y regresé aquí, tuve la bendición de poder regresar aquí, estar hablando de esto en este momento. Otra cosa que me dejó pensando y contemplando de esa experiencia fue esta conexión que yo tenía en el otro lado, tan fuerte, ¿cómo puedo yo desarrollarla aquí? Hay una manera de tener una intuición que tenga un volumen muy fuerte porque muchas veces pensamos que la intuición como uno ni siquiera la escucha y me llegaron las respuestas y pude empezar a ponerlas en práctica y es muy interesante decir que la respuesta que llegan a nuestras preguntas la mayoría de las veces son simples, no son complejas ni complicadas son simples por ejemplo para poder lograr conectar con esa intuición fuerte hay que regresar a tus cinco sentidos porque tú tienes tus cinco sentidos que son las antenas de tu cuerpo son los que tú utilizas para percibir la información que llega desde tu alrededor y son esos mismos cinco sentidos que utiliza el otro lado para comunicarse contigo y después hay un sexto sentido que es algo más intangible como algo transparente es esa sensación de yo sé esta cosa aunque no sé por qué la sé pero confío en el hecho que la sé porque me está llegando esa intuición muy fuerte entonces para poder llegar a activar nuestros sentidos espirituales hay que empezar a activar los sentidos físicos y para activar los sentidos físicos hay que empezar a utilizarlos de manera consciente y para utilizar de manera consciente hay que estar presente cuando los estamos utilizando entonces en las acciones diarias simples como la acción del cocinar la acción de tomar agua la acción de ducharte utilizar todos tus sentidos de manera consciente o leer los ingredientes que pones en tus platos cuando cocinas sentir el agua que cae en tu cuerpo empezar a utilizar tu palabra para bendecir la comida que entra en tu cuerpo para bendecir el agua que entra en tu cuerpo y de nuevo todas esas cosas no te sirven de nada si tú no las pones en práctica no vas a ver la magia de todo eso si no empiezas a ponerla en práctica porque no se trata de escuchar a Silvia hablar se trata de aplicar todo eso en tu propia vida si de verdad quieres ver un cambio si de verdad quieres ver que lo que te estoy diciendo funciona porque tú no me tienes que creer tú tienes que hacer tus propios experimentos cierto tú tienes que hacer tu propia exploración pero si quieres empezar de dos cositas hoy son dos cositas las que te doy una es empezar a observar tus pensamientos y discernir cuáles son míos que llegan de mi vida diaria de lo que he hecho hoy de lo que hago todos los días pensamientos acerca del trabajo de la pareja de los hijos y cuáles pensamientos llegan desde afuera y también cuáles pensamientos son constructivos y cuáles pensamientos son destructivos empezar simplemente a hacer ese trabajo de discernimiento sin juzgarte sin decir ay es que tengo muchos pensamientos destructivos y punirte por ello no aquí hay que tener mucha paciencia con uno mismo infinita paciencia con uno mismo porque es un trabajo de toda la vida y del más allá también entonces ese es el primer trabajo la primera tarea que alguien que aspira a ser medio tiene que hacer empezar a observar sus pensamientos y a discernir y el segundo trabajo es si es posible hacer lo mismo con las palabras cuáles son las cosas que dice todos los días qué realidad estás creando con las palabras que estás diciendo son hechizos buenos o son hechizos malos estás encajando a las personas y a las situaciones estás utilizando tu energía para la queja para el victimismo o lo estás utilizando para empoderarte porque ahí también es muy importante entender que hasta que uno da su poder afuera culpando a otra persona o quejándose o chismeando no va a recibir otros poderes porque no los utilizarías para el bien los utilizarías de manera inconsciente y esos poderes hay que utilizarlos de manera consciente ya los tenemos no es que los vamos a adquirir ya los tenemos y cuanto más utilizamos de manera consciente los poderes que ya tenemos cuanto más se desbloquean los otros que son dimensiones internas no son poderes que se encuentran afuera entonces observar los pensamientos o observar las palabras que dices y si es posible observar las acciones que haces de donde llega esa acción cuál es la intención atrás de lo que estoy pensando diciendo y actuando pero si no es posible enfócate en estas dos cosas observar tus pensamientos y aprender a discernirlos y después también activar tus sentidos en tu vida diaria y estar bien presente en lo que tú haces ¿a dónde estás con tu cabeza cuando estás cocinando cuando te estás duchando estás pensando en lo que tienes que hacer después en lo que tienes que hacer mañana estás siempre apresurado o tienes la capacidad de acelerar y estar completamente presente en este momento porque la muerte llega a enseñarnos que ese es el único momento que existe entonces en lugar de vivir en el después en lo que va a pasar después busca llegar completamente aquí ahora me acuerdo que un día mis guías mientras yo me estaba lavando los dientes y eso hace unos años atrás me estaba lavando los dientes como rápido me dijeron ¿te decepcionarías en pensar que en el otro lado también tienes que lavarte los dientes? y yo sí y me dicen ¿por qué? y yo bueno porque me imagino que en el otro lado hay muchas más otras cosas que hacer y me dijeron no no pienses esto en el otro lado también muchas personas tienen que hacerse su cama tender su cama lavarse los dientes vestirse lavar su ropa el otro lado no es mire salió un thumbs up acá el otro lado no es algo ficticio imaginario donde todos flotan y no hacen nada todo el día hay trabajo en todas las dimensiones de esta realidad la hormiguita pequeñita trabaja el gusanito dentro de la tierra trabaja las moléculas trabajan y también los espíritus que trascienden trabajan los espíritus más elevados trabajan los ángeles o los arcángeles todo lo que nosotros llamamos espíritus de alta vibración trabajan entonces es muy es muy equivocado pensar que lo que hacemos aquí hay que hacerlo rápido porque en el otro lado por lo menos ya nos vamos a deshacer de ciertas de ciertas acciones pero si lo que podemos hacer es lavarnos los dientes con toda la presencia posible porque uno nunca sabe podría ser la última vez que uno lo hace en esa tierra uno no tiene esa conciencia las personas más sabias que yo he conocido las personas más maduras las personas más espectaculares que yo he conocido que sigo conociendo son las personas que han abrazado la temporaneidad de la vida la mortalidad de la vida en la tierra que han abrazado la muerte que saben que la muerte está danzando a nuestro lado continuamente que puede llegar en cualquier instante entonces buscan vivir plenamente cada momento eso no significa que cada instante tiene que ser una aventura cada instante tiene que ser tiene que ser lleno de adrenalina no sino que cada instante tiene que ser lleno de presencia porque la calidad de la vida no se determina según la productividad sino según la presencia que has tenido una persona puede vivir 10 años bien presente y tener una vida bien plena y ser bien satisfecho satisfecha con su vida y otra persona puede vivir 150 años una vida muy larga pero jamás viviendo en el presente y no sentirse satisfecho ¿cierto? ¿qué piensan de eso? estoy haciendo anotaciones ¿verdad? ok gracias entonces esto es es mucho más físico real material demostrable y no es metafísico no es allá afuera sino que es algo que uno puede palpar algo que uno puede de verdad poner en práctica no son enseñanzas metafísicas que uno no puede entender sino son enseñanzas que te quieran ayudar a de verdad aprender a vivir eso es lo que llega a la muerte a ser enseñarte a vivir plenamente y de nuevo plenamente no significa estar haciendo travesuras o estar haciendo teniendo aventuras todo el rato sino vivir en la presencia total para que si este momento fuera el último tú pudieras llegar allí con una satisfacción profunda sintiendo que no tienes ningún tipo de arrepentimiento porque esto fue uno una de las cosas que me afectaron de mi experiencia de muerte el hecho que yo tenía muchos arrepentimientos yo decía tan joven he vivido tan poquito como puedo tener tantos arrepentimientos y debido al hecho que no había vivido plenamente había vivido en la en la queja en el victimismo en el autosabotaje en el juicio personal y esto cuando llegas al otro lado pagas la multa bien salada cierto no hay manera de regresar atrás a ajustar las cosas pero si estás aquí y estás escuchando esto es porque ese mensaje es para ti y tienes tiempo para ajustar y mejorar tu vida y tienes el poder y el control de hacerlo y eso es lo que llega a la muerte a enseñarnos y eso es lo que quieren de verdad enseñarnos desde el otro lado más allá de la evidencia de los mensajes de los seres trascendidos y eso verdaderamente es la esencia para mí de la mediunidad aprender a conectar con uno mismo con los demás y aprender a integrar las enseñanzas que llegan desde el otro lado agradezco de nuevo a MCR Miami Community Radio a todo el equipo por permitirme estar aquí hoy a compartir mi corazón y mi inspiración y espero que de verdad esto haya podido ayudar a ti que estuviste escuchando muchas gracias 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 Gracias.